Hablamos con José Jaime que hoy en este evento de Organizar con los Leones ha cedido las instalaciones para poder recaudar un poco para personas necesitadas. Así que de verdad que todos te damos la enhorabuena porque somos todos amigos, nos conocemos aquí en Marbella y estás ayudando siempre a todo lo que te lo pide. La verdad es que sí, la verdad que los cines están más o menos intentamos ayudar a todo el mundo que podemos. También es verdad que hay mucha gente que te pide muchas cosas y todo no puede llegar, pero lo que es las salas y cine, películas y tal, nosotros encantados de colaborar. Se fomentan las películas, es una película que ya no está, ¿no? Es que te la han pedido para proyectarla. Es una película intocable que se hizo hace cuatro años, tuvo mucho éxito de la afluencia del cine y bueno, es un tema también, la verdad que el tema que toca es con mucho humor, pero bueno, también toca algo muy social. Es una película original, eso sí, tenemos que estar leyendo, los que no sepamos el idioma, ponernos... Bueno, la hemos traído en español con su título en inglés, o sea, con lo cual todo el público que quiera poder verla, la puede ver. Bueno, José Jaime, pasamos de plano para recordar ya que, bueno, este fin de semana siempre se estrena nuevas películas y bueno, hay alguna que ya se comentan durante la semana y bueno, me gustaría saber la cartelera para esta semana. Pues esta semana estrenamos Kiki, estrenamos La Altamira en versión original y Hermanísima, es una comedia americana. Antonio Bandera, yo creo que está todo el mundo a expectativas, fíjate tú, que es cultura, ¿no? Porque Las Cuevas de Altamira realmente con esas pinturas rupestres que representaban de los animales que veían, ¿no? Ahí veía un bisonte, venga, vamos a pintarlo, ¿no? Y es curioso, ¿no? Más que nada porque cuando se descubrieron hay una pelea entre la iglesia y el descubrimiento que se supone que estaban antes de Adán y Eva. Entonces ahí ya se monta con la iglesia y el descubridor, pues que en ese caso lo hace Antonio Banderas. Y claro, se crea un conflicto bastante grave para el pobre Antonio Banderas. ¿Es recomendable? Porque para todo lo justo, ¿no? Sí, tenemos de comedia, tenemos de amor, medio sexo, tenemos de todo aquí en los cines, está tratado con ella. La verdad que está teniendo mucho éxito porque venir al cine realmente es venir hoy por hoy a un teatro. Porque hay que disfrutar de todo en la vida y luego comentarlo con los amigos y tener un tema de conversación. Y el que no disfruta del cine luego se queda corto con los temas de conversación. Bueno, hoy en día con las redes sociales, ¿sabes? Todo el mundo comentamos, ¿has visto Superman? ¿Has visto tal? ¿Has visto Kiki? ¿Has visto? Claro, entonces es diferente. La verdad que es un cine muy bonito, es un cine económico, tampoco la entrada por 8 euros no es un cine tampoco excesivamente caro. Tienes tu parking gratis, o sea que dentro que cabe cumplimos las expectativas de un espectador para que no se gaste tampoco mucho dinero. Bueno, y como no siempre te cogemos y podemos hablar contigo. Yo ya aprovecho para que más adelante ya la temporada, ya que hemos arrancado un poco la Semana Santa. Se ha arrancado un poco, se ha visto mucha afluencia de público, mucha gente. Y sí, como se ve la Semana Santa, se ve como va a ser la temporada. Bueno, también es complicado, porque cuando hace sol la gente se va a la playa, ahora en Semana Santa. Con lo cual el cine está flojo en Semana Santa, pero bueno, también lo entendemos. Nosotros vivimos más del Black Buster en verano, navidades y cuando llueve. Bueno, tenéis proyectado, nunca mejor dicho, películas para este verano interesantes para niños también, que estarán de vacaciones. Sí, correcto, para niños hay, bueno, ahora este mes de abril, bueno, de mayo, mayo-abril viene bastante cargado, pues Blancanieves, Objetivo Londres, luego también tenemos Tarzán y Libro de la Selva. Y bueno, los cines intentamos siempre tener algo llamativo para que la gente pueda venir al cine, claro, si no, no sobreviviríamos. ¿Y en verano se sigue con el matinal? No, los matines en verano ya no hay más, ya no hay más, no, porque la gente se va a la playa, que es comprensible, entonces para estar aquí solos mejor cerramos y vamos todos a la playa. Pues estupendo, bueno, esta semana la que no ha recomendado él, la de Kiki y yo, también me gustaría mucho ver la de Artamira, que tiene que estar fabulosa. Tiene que estar muy bien, Antonio Banderas tiene que hacer un papelón ahí. Muchas gracias por atendernos siempre, José Jaime, y por ayudar también a asociaciones y a causa necesitada. Muchas gracias a vosotros. Tenemos ya aquí, ha llegado Patricia Lama, presidenta de Club Leone, Puerto Banu, como Polita, que nos agrada mucho. Tenemos el presidente de Acesa y a Félix Ramos, también siempre colaborador y pendiente de todo lo que se organiza en el Club Leone. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Pepe, buenas tardes Elena. Bueno, Félix es nuestro secretario, así que está haciendo una labor muy, muy buena dentro del club, una labor social muy, muy, muy importante. Bueno, ya tuvimos el placer de conocer también, ha sido Beliño, que es muy importante este enclave. Pues sí, muchas gracias. En principio tenemos que agradecer muchísimo al Club Leone por esta ayuda, porque gracias a ayudas solidarias como estas, podemos ir sacando adelante un proyecto para personas tan necesitadas como las que nosotros tenemos. Bueno, ¿cómo ha sido todo este desarrollo? ¿Cómo se ha ocurrido algo así? Bueno, la idea original es del señor Félix Ramos, que está aquí presente, que nos trajo en nuestras reuniones que hacemos, normalmente los socios traemos ideas nuevas de recaudación y de ayuda a los necesitados, y tenemos gente muy brillante, entre ellos Félix, así que esta vuelta le tocó a él ser el galardonado de la idea, y después, bueno, votación general, qué película, qué película, y esta película tiene mucho que ver con la solidaridad y con el cambio de vida y de mundo personal de una persona que está discapacitada y que otra persona que también por otros motivos tiene un mundo un poco al revés, se juntan los dos y hacen de la vida un sol. Entonces, esto nos parece un mensaje hermoso que desde el Club de Leones queremos darle a toda la gente. Bueno, lo que se recaude hoy va todo destinado. Sí, se descuenta un pequeño gasto que nos pidió el cine, obviamente, y el resto va todo para las causas que tenemos, que una es la del señor Berinchón, a Cepsa, y la otra es la investigación de enfermedades raras. ¿Cómo va el club? ¿El club? El club va muy bien. No, va muy bien. ¿Cuántos años lleva? Bueno, ya es el segundo y vamos a ver si vais para el tercero, no lo sé, eso se va a definir en la reunión que viene. Muy contenta, el club está con mucha armonía, los socios con muchísimas ganas de hacer cosas, y creo que es el mejor momento que tenemos, un momento de muy buena onda, muy buena energía. Bueno, hablamos también con Félix, con el secretario, que bueno, fíjate, todas las flores que te echan. Bueno, porque es lo que ha comentado, todos los miembros del club ponemos ideas, nosotros tenemos, por ejemplo, ahora prontito un Fashion Lunch en Finca Besaya que anunciaremos pronto, idea de ella, tenemos nuestras cenas de Navidad que vosotros asistís, entonces pues se me ocurrió, ya que tenemos buena relación con José Jaime y el Cine Teatro Goya, oye, ¿por qué no poner un cine solidario una tarde y venir aquí a apoyarnos? Y después la verdad que vosotros lo habéis conocido a tierras de Mollina, que han venido de aquí de Málaga, de Antequera, de la zona, para traernos una copa de bienvenida, una degustación de sus vinos, y de esta manera dan un aliciente más ver una película que salió hace tiempo, de nuevo en la pantalla grande, probar unos vinos, y después que el cine hasta nos ha puesto las palomitas. Entonces, el gasto que ha dicho ella es simplemente los derechos de la película, y el resto es íntegro para estas obras, así que genial. ¿Cuántas personas esperan? Bueno, vamos a ver si por lo menos vienen 100 personas, ¿no? Yo creo que conseguir que vengan 100 personas, que ya hay por lo menos casi la mitad aquí, todavía queda un ratito, esperemos que sí. Hacemos un desafío, más de 100, invitación de Pepe y Elena a una cena. ¡Uy, mira! ¿Ok? ¿Qué ha hecho? La presidenta lo ha dicho. Está grabado, ¿eh? Está grabado. Me hablamos con el presidente porque también es muy importante la labor que hace, pero no solamente con vuestras terapias, sino también la formación de empleo. Sí, una de las terapias que tenemos son los talleres terapéuticos, donde estas personas que no tienen opción ni a estudios, ni a trabajo, ni a ninguna actividad laboral que pueda permitirles a ellos poder llevar una vida, digamos, más normalizada, pues nosotros les estamos dando formación, allí mismo les damos trabajo y empleo, y lo que se saca de, bueno, pues de la productividad de los talleres terapéuticos, de carpintería y abanistería, de la imprenta, que es una imprenta, pues como una imprenta normal y corriente, lo que pasa es que los trabajos luego después se saca un beneficio de ello. Y luego toda la parte ecológica, bueno, pues todo es, al final, pues todo es una ayuda para ellos. Aparte de formarles, prepararse y tener una opción que a lo mejor en cualquier momento puede surgirles un trabajo y ya tienen su preparación. Quiero decir también que yo visité a Cepsa, es un emprendimiento maravilloso que cargó en sus hombros el señor Belinchón y realmente es emocionante ir y verlo. Sería bueno que cualquiera que escuche esto, luego tú darás la dirección, que lo visiten porque vale la pena. Y nosotros estamos creando un grupo de mujeres que vamos a consumir los huevos de gallina fresca, de granja, que están ellos criando, las verduras, etcétera, etcétera. Así que próximamente vamos a enviarles un formulario para que los que quieran inscribirse tengan de la naturaleza a su mesa todos los alimentos que está produciendo a Cepsa. Huevos también de huevos. A mí me tocaron, es que además es todo ecológico, o sea que allí todo lo que tenemos y ahora vamos a empezar también con la equinoterapia, tenemos dogoterapia también y bueno pues la parte esta, llevamos muy poquito tiempo, año y pico, entonces para más adelante yo creo que ya estos árboles frutales que han plantado, que están cuidando y que están atendiendo ya empienden a dar unos frutos, que son unos frutos especiales, que luego después incluso queremos comercializar y hacer pues una especie de compotas, de mermeladas que también sirvan y todo eso va exclusivamente a su formación, a su preparación y para que puedan tener un, digamos, un aspecto como de ayuda, porque tampoco es un sueldo ni una nómina, es una ayuda y un estímulo a algo que si no, no tendrían opción a poder hacerlo y al mismo tiempo están haciendo terapia que es sumamente importante para estas personas. ¿Quiere recordar dirección y teléfono para la persona interesada? Ya, cualquier persona que esté interesada, pues nosotros estamos en la carretera de Istán, en el kilómetro 3, un poco más allá de donde está Manuel Santana y nuestro correo electrónico para alguien que tenga alguna persona que pueda necesitarlo es acepsalosolivares.gmail.com acepsalosolivares.gmail.com y si necesitan alguna ayuda o necesitan algo, que sepan que es una asociación sin fines de lucro, o sea que no es un sitio de estos privados como pueden pensarlo. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena por lo que hacéis los tres, gracias.